¡Hola, oyer! ¿Sabes dónde hemos venido? No. Hemos venido al bosque. Estamos aquí en un monte, muy lejos, muy lejos de casa. ¿Y sabes para qué hemos venido? ¿Para qué? Para enseñarte a cómo recolectan la resina de los pinos. ¿Quieres ver? Mira. En todos estos pinos, ¿eh? En todos estos pinos que se ven por aquí. Hay cubos. ¿Has visto estos cubitos? Bueno, pues esto es un pino, ¿eh? Le cortan así las cosas, le clavan una cosa y luego que caiga la resina. Eso es. Aquí le hacen un corte así, ¿eh? Y luego aquí con una cuchilla le hacen unos cortes así, transversales, y de aquí sale la resina del pino, ¿eh? Es la savia del pino. Y poco a poco va cayendo aquí y de aquí cae a este recipiente. ¿Y sabes para qué se utiliza esta resina? Para la pintura y... Para la pintura, para los barnices, ¿eh? Pues fíjate. Pues en todos estos pinos, ¿eh? Casi todos. Hay un cubito de estos. En casi todos, no todos. Sí, sí. Pues eso. Resina de pino. Es la savia del pino. Mira, a ver qué cacho pino. ¡Guau! ¡Qué alto es! ¡Madre mía! Fíjate. Vamos a ver si hay algún cubito medio lleno, ¿vale? Vale. Venga, vamos a buscar alguno. Que hay un montón por aquí. Mira qué cacho pinar. Mira. ¿Sabes qué? Sí. Antes he visto un cubo lleno hasta arriba. ¡Hala! Mira qué de piñas hay aquí. Ya. Mira, piñas. ¿Puedo cogerme una? Piñas de pino. Sí, mira. Y por aquí luego salen las semillas del pino y nacen pinos pequeñitos. ¿Sabes qué? Claro. Cuando fuimos a la playa, ¿sabes qué? Sí. Nos tuvimos una ardilla en el árbol. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Que se cogía las piñas verdes. Le quitaba esto. Sí. Le quitaba esto y luego se comía lo de... Sí, las ardillas que se comían las piñas verdes y tiraba solo el centro. ¿A que sí? Como hacemos nosotros, como las manzanas. ¿A que sí? Vamos a ver, este sí tiene resina. A ver. ¡Ahí va! Pues mira. El otro día me vine con la moto de cross. Aquí. Y estaban todos llenos, casi todos. Pero han venido y los han vaciado. Vale. Vamos a buscar alguno que esté lleno. Venga, vamos. Pero es uno lleno hasta arriba. ¿Lleno hasta arriba? Venga, vale. Vamos a ver. Mira. Estos... ¿Ves estos recipientes, oye? Estos cuencos. Sí. Estos son los que se utilizaban hace un montón de años. Pero ahora ponen estos que son de goma. Sí, son de goma. Y, ¿qué pasa? Que al ser flexibles, ¿eh? Se manejan mucho mejor. Para poder sacar... Porque esto es muy pegajoso, ¿eh? Y huele muy bien. Mira, haces así. Fíjate, ¿eh? Es un poco duro. Sí, está duro, sí. Pero huele... ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Huele a madera de pino. Ah, está muy bien. Pero vamos a buscar uno que esté más reciente, ¿vale? Porque este se ha secado bastante y seguramente tienen que hacerle... ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Huele a la resina. Le tienen que hacer nuevos cortes. Sí. Vamos a buscar otro pino. Mira, oye. Este parece que está bastante lleno, ¿a que sí? Antes he visto yo uno hasta arriba. A ver, vamos a ver. Bueno, está hasta la mitad, ¿eh? Pero tener tiene, mira. Yo antes he visto uno hasta ahí. Hasta ahí, ¿eh? Voy a meter un palito para ver cómo huele. Fíjate. Mira, ¿eh? Fíjate. Esto es súper pegajoso. ¡Ay! ¿Quién te lo haré al ceizo? No. Ah. Mira, lo voy a oler. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Y mira, aquí están todas las gotitas de savia. ¿Eh? Que están a puntito de caer. ¿Ya ves? Mira. ¡Mmm! ¡Hue la resina! ¿A que sí? Pues ahora, antiguamente, esto era un oficio, pero se dejó de hacer porque empleaban otros productos químicos derivados del petróleo. Pero otra vez, la gente está volviendo a los pueblos y están recogiendo la savia de los pinos, ¿eh? Para hacer resinas. Que se emplea para la pintura y el barniz. Oyer. ¿Y sabes qué sacan con esto? La trementina. ¿Qué es la trementina? Sí. Sí. Pues un producto para las pinturas, los barnices y para otras cosas. Sí. Fíjate. Y luego, te voy a enseñar una cosa misteriosa. Mira lo que hay allí. Estamos en medio del monte. ¿Ves esa torre blanca? Sí. ¿Ves? Hay una torre blanca ahí, una cosa rara, como una chimenea en medio del bosque. ¿Has visto? Aquí. Vamos a ir a verla de cerca, ¿vale? Vale. Venga. Oye, ¿sabes qué es esto? No. ¿Esta chimenea aquí en medio del bosque, en medio de la nada? ¿Eh? Sí. ¿Sabes qué hay aquí debajo? ¿Qué? Un búnker de la Segunda Guerra Mundial, aquí debajo. Sí. Sí, se escondían los soldados aquí abajo. Y esta es la chimenea, por donde echaba el humo el generador. ¿Lo has visto? ¿Eh? Yo sé por dónde tiene la entrada el búnker, pero no te lo voy a decir, porque solo lo sé yo. ¡Que es broma, hombre! ¡Que no! Es un punto... Esto lo emplean para... Para mapas y cosas geológicas. Es un punto... Que emplean para... De estos habrá otros dos o tres. Y hacen una triangulación para unas mediciones. Pero bueno, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama esto. No, una casilla de pájaros ahí. ¿Sí? ¿Hay un nido? Sí. Ah, pues vamos a verlo. Venga, vamos a ver el nido. Entonces, oye, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es eso que sale ahí en el tarrito? Eh... Es la savia del pino. ¿Eh? Yo pensaba que era resina. Sí, sí, es una resina. Sí. Pero, mira, ahí está el pino. ¡Hola! ¿Y para qué se utiliza? ¿Para...? Para... Para la pintura... Barniz y cosas de esas, ¿a que sí? Sí. Y luego otros productos naturales también. Bueno. Pues nada, amiguitos. Lo de siempre. Like, que os gusta. Y os suscribís a nuestro canal, ¿vale? Venga. ¡Agui! Adiós. Bye. Mira, oye, ¿sabes qué es esto? Un endrino. Tiene endrinas. Mira, ¿sabes qué se hace con esto? Mira, ¿ves estas bolitas? Sí. ¿Eh? Sí. Con esto se hace pacharán. Sí, mira. Sí. Una bebida. Se compra crema de anís. A ver, pon las bolitas. Se pone crema de anís en una botella con estas bolitas. Y se hace pacharán. ¿Eh? Una bebida alcohólica muy rica. Mira. Y está aquí el ermita. ¿Has visto? Al otro lado también hay otra, ¿eh? Sí, pequeñota. Así que bueno. Luego venimos a coger unas, ¿vale? Bueno, amiguitos. Sí, se ha puesto nuestro vídeo. Ya sabéis, le dais like, que os gusta y os suscribís a nuestro canal, ¿vale? Bueno, amiguitos. ¡Mierda, amor! ¡Mierda, amor! ¡Mierda, amor! ¡Mierda, amor! ¡Mierda, amor! ¡Mierda, amor!